de la hora nueve, continuamos con más comunicaciones telefónicas, en este caso para hablar con el presidente del Consejo Coral, con Jorge Kerny. Jorge, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? Te saluda. Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien, y afortunadamente bien. Bueno, me alegro. Voy por lo más, no por lo anterior, sino por lo que pasó ahora. Digo, sé que en esto de la pintada, por llamarlo de algún modo, la pintura para los colegios de la ciudad de Pebajó ha estado marchando, digo, escuela 13, escuela 48, si no me equivoco, y ahora creo que están recién terminando una reunión por la pintada de la escuela 15, ¿puede ser? Sí, sí, recién en la escuela 15 que se va a hacer cargo de la pintura el municipio, arreglamos el otro día, y entonces estuvimos reunidos con el pintor del municipio y la directora, y bueno, faltaba definir el color de la pared, pero bueno, ellos se han comprado todos los elementos como para empezar el día de mañana ya a trabajar. ¿El día de mañana? Ya el día de mañana van a empezar a trabajar los pintores acá en la escuela 15. Mirá vos, bueno, bien, ¿no? Sí, sí, bien, bien. ¿Un plazo de cuánto para pintar eso? ¿Una escuela como la 15? No, y va a llevar unos 15 días, 20 días, por lo menos. Está bien, bien, perfecto. Porque hay que hacer algunos trabajitos por ahí, hay algunos trabajitos de albañería, y bueno, hay que... Sí, sí, reparar alguna cuestión como para después poder pintar. Está bien. Exacto. ¿Pintura exterior? Es, sí, la pintura de frente y contra frente. Frente y contra frente, está bien. Bueno, perfecto. Digo, Jorge, una distribución de módulos para los colegios de mercadería muy importante, era mucha la logística que habían armado para eso, digo, ¿cómo fue esa entrega? Digo, ¿cómo ha sido? ¿Se ha hecho con normalidad, con naturalidad? ¿Cómo fue la programación de la entrega? Contanos. Bueno, la verdad que nosotros habíamos calculado más o menos 9.500 módulos que preparamos, hicimos la propuesta de 9.500, y después el día lunes este que pasó hicimos una compra más de 200 porque teníamos el número muy justo y entonces, bueno, no queríamos quedar sin entregarle a nadie. Así que nosotros preparamos 9.700 módulos, más o menos estamos en 9.600, por ahí que se repartieron. Sí. Y bueno, empezamos el martes pasado, primero repartir, martes y miércoles se repartieron la leche, que fueron más o menos 23.000, 24.000 litros de leche que se repartieron. Y bueno, entonces el día miércoles se distribuyó a dos o tres escuelas los módulos alimentarios y esta semana, afortunadamente se terminó hoy, hoy ya se llevó lo último en Madero, que fue un camión del municipio de Madero. Ajá. Digo, con esa entrega están terminando todos. Sí, sí, hoy terminamos la entrega de todos los módulos, la verdad que la logística fue importante, además, bueno, contamos con la ayuda de los módulos, los camiones del municipio, las combis del municipio, así que bueno, es importante. Además, bueno, hubo algunos, por ejemplo, el director de la escuela técnica que estuvo también, no solo llevó para su escuela, sino que estuvo repartiendo también, así que bueno, y además vino con profesores para repartir. Está bien. Y después la preparación de los módulos, después hubo mucha gente que colaboraba como gremios, como Susté, Buffett, y después bueno, hay hubo concejales como Diego Videla, Matías Rodríguez y los chicos de la Cámara que estuvieron colaborando. Bien. O sea que la logística fue importante porque eran muchos módulos para preparar, ¿no? Sí, porque nosotros empezamos el día 2 de julio y bueno, se armaban más o menos entre 1.300 y 1.500 módulos por día y hubo algunos días feriados. Bueno, pero bueno, hubo un día que era puente que también trabajábamos y pudimos completarlo. Está bien. Bueno, esta modalidad, digo, ¿cuándo continúa y de qué manera, Jorge? Porque ahora tenemos el receso escolar. Exactamente, ahora viene el receso escolar, nosotros deberíamos entregar en la, vendría a ser en la primera, en la segunda semana de agosto, la primera entrega, pero bueno, también tenemos que ver y evaluar cómo viene desde la Dirección Federal de Cultura y Educación a ver cómo van a hacer lo que van a marcar, a ver el inicio o no de las actividades escolares, porque ahí, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que evaluar cómo vamos a hacer, si vamos a entregar en la escuela o si vamos a armar módulos también, porque tenemos que ver cómo es el protocolo que van a armar. Claro, bien, perfecto. Bueno, cuando hablas de esto, hablas del protocolo para el reinicio si es que hubiese clases en agosto, ¿no? Exactamente, si no hubiera un reinicio formal en agosto, nosotros deberíamos hacerlo de la misma manera, a lo mejor la entrega va a ser en dos tandas, no como una sola como esta, la haremos en dos tandas en agosto, pero bueno, eso lo definiremos, no la semana que viene, sino la otra, ya estaremos trabajando en eso. Bien, perfecto. En cuanto a lo que tiene que ver con actividades en colegios, en edificios, Jorge, ¿cómo están desde el punto de vista de infraestructura trabajando? ¿Hay cosas en marcha en distintos colegios? Por tal caso, ¿cuáles? En este momento lo que se está haciendo es, primero, se está haciendo un trabajo de revisión de las cañerías de gas y artefactos que se está haciendo con Camusi, se están haciendo inspecciones y bueno, se van reponiendo aquellos calefactores de las instituciones que se hacen la inspección. Y después, bueno, en la parte de infraestructura se están terminando los baños de la 4, que ya creo que a fin de mes van a terminar, los de la 13 también, los de la nacional ya creo que ya están casi listos, faltaba algún detalle que faltaba venir algo que no, que bueno, había demora en la entrega. Y después, bueno, ayer, la semana pasada, ya vi los planos para la licitación de los baños de la Escuela 19 de Monejazón, así que se va trabajando, el tema es que uno necesita terminar algo para después empezar otra cosa. Está bien, está perfecto. Bueno, Jorge, agradecete por el contacto, muy amable. No, al contrario, por favor, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego, el presidente del Consejo Popular, Jorge Kearney, en la mañana de Cruzando Redes 50.